Un saludote para la gente especialmente de Zacatecas Y la gente por ahí de Nayadí, compadre, claro que sí Ahí arriba, Puebla, compadre Claro que sí, como no, compadre Continuamos ahí con el ambientazo para todos ustedes Queremos que la pasen de lo mejor Y que esta noche sea inolvidable, compadre Vamos a dar un aplauso por ahí para el compa Beto Y su esposa, claro que sí ¿Dónde está el compa Beto? Levante la botella aunque sea de agua, compadre Vamos, un saludote por ahí para Para la cumpleañera, como no, claro que sí Un aplausote nuevamente para la cumpleañera Eso es todo, compadre Que se escuche No se me duerma, pariente Dice, vamos a seguir Vamos, un saludote por ahí para la cumpleañera 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 La chica que está en mi lado tiene un cuerpo encantador Se te mira muy bonito con su vestido de la voz Se te mira muy bonito con su vestido de la voz La chica que está en mi lado tiene un cuerpo encantador Diga que usted mira, no tiene un cuerpo encantador, se le mira muy bonito con su vestido raro, se le mira muy bonito con su vestido raro. ¡Claro que sí compadre, vamos a mover el bote a la manera de sus amigos Colmillo Musical compadre, para que entren en calor y vamos a seguir con este ambientazo para todos ustedes. Recuerde que nosotros estamos al 1000% y queremos que también nos respondan igualmente compadre, vamos a continuar con el ambientazo para todos ustedes, recuerde que Colmillo Musical es su amigo, nacido y crecido musicalmente aquí en Hamilton, New Jersey compadre, para todos ustedes, esto que dice, suena más o menos así, suéltela pariente. ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo para todos ustedes, esto que dice, suena más o menos así, 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 suena más o menos así. ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con este ambientazo! ¡Claro que sí compadre, vamos a seguir con el video!